Dos de las características más importantes de la música del barroco son la melodía acompañada y el bajo continuo. Las dos están muy relacionadas con el nacimiento de la ópera, además, y voy a ver si soy capaz de explicaroslas con este vídeo. Esto que estamos viendo en pantalla podría ser una partitura típica del Renacimiento, tal y como las conocemos. Una partitura polifónica, cuatro voces o cuatro instrumentos. Vemos que hay cuatro pentagramas, podrían ser cuatro voces con texto para cantar o cuatro instrumentos. Pero las cuatro, en principio, aunque todas llevan un ritmo muy similar, como podéis ver, las cuatro con su melodía propia, con su desarrollo individual y las cuatro con la misma importancia. Bueno, pues esto más o menos podría sonar así. Bien, pues a medida que fue pasando el Renacimiento, poco a poco esta tendencia a que todas las voces tuviesen la misma importancia, fue cambiando. Y sobre todo al final del Renacimiento, esto tuvo mucho que ver con lo que luego llevará al nacimiento de la ópera. Y es la preocupación porque el texto que una voz estuviera cantando se pudiera entender. Entonces lo que se hizo fue ir eliminando la importancia de las voces intermedias, dejando prácticamente solo una voz principal en lo más agudo, que es la que interpretaba la voz, o una flauta, un clarinete, un violín, lo que sea, y una voz en el bajo, que es, digamos, la que soportaba todo aquello, la que sujetaba los acordes y la que sujetaba la armonía. ¡Gracias! Bueno, así es como podía sonar, pero claro, esto sonaba un poco demasiado pobre. Se quedaba reducido únicamente a esas dos melodías y nada más. ¿Qué pasaba con todas esas otras voces intermedias? Pues bueno, una cosa es que hubieran perdido importancia, pero otra cosa es que desaparecieran. No desaparecían, simplemente quedaban resumidas, por así decir. Dejaban de ser voces independientes como tal, dejaban de tener líneas melódicas propias y aparecían resumidas en un solo instrumento, un instrumento polifónico, un clave, etc., que es el que iba tocando las notas correspondientes, para que la textura no quedara tan tan desnuda como hemos escuchado ahora. Esto podría sonar más o menos así. Bueno, este es el proceso. Este fue el proceso. ¿Y cómo quedaba todo esto al final? Bueno, pues al final resulta que esas dos voces intermedias, o esas dos o tres voces intermedias, que hemos dicho que se resumían, que ya desaparecían, sí que desaparecían al menos de la vista. ¿Por qué? Pues porque tenían tan poca importancia que ni siquiera se escribían. Se suponía que el intérprete del clave o del arpa o del órgano del instrumento polifónico las iba a improvisar, basándose en las notas del bajo y en algunas cifras, en algunos números que el compositor le ponía para que supiera qué acordes son. Con lo cual, con lo que nos encontramos es con lo que estáis viendo, una partitura con dos pentagramas únicamente. ¿Cómo suena todo esto? Bueno, pues tenemos que el pentagrama de arriba lo va a tocar un instrumento solista, o lo va a cantar una voz, y el pentagrama de abajo, en principio lo mismo, va a haber otro instrumento solista que lo va a tocar, un instrumento grave, normalmente va a ser un violonchelo, o una viola de gamba, o un zagot, o cualquier instrumento de este tipo. Pero además, va a haber un instrumento polifónico, el más habitual es el clave, pero ya digo, podría ser órgano, arpa, etc., que con la mano izquierda va a ir tocando las mismas notas que están ahí escritas, y con la mano derecha va a ir improvisando esos acordes, que son los que rellenan la armonía. Y con todo eso es con lo que se construye a la sonoridad, que podría ser algo parecido a esto. Y con todo eso es con lo que se construye a la sonoridad, que es la melodía acompañada, pues es la textura que resulta. Hay una melodía clarísima, que destaca sin ningún tipo de duda, y que está muy relacionada con el origen de la ópera, porque esa melodía en principio era para ser cantada, para que se pudiera entender el texto, y el resto es un simple acompañamiento a esa melodía principal. En fin, ha sido un poco largo, pero espero haberos aclarado todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias!